Vamos a cambiar de tema y les invito a que agenden esta fecha porque va a ser histórica. El viernes 1 de marzo, que de hecho ya es histórica por el feriado, pero también por la inauguración del Puente Héroes del Chaco. ¿Cómo va a ser este puente? ¿El transitar por ahí? Te lo contamos. Nos estamos acercando ya, ya estamos en la zona del Chaco, en el acceso a lo que es la nueva Asunción, donde tenemos integrado, donde ya hay gente que se ha localizado, ya hay proyectos inmobiliarios que se van desarrollando, pero eso es algo que va a dar consecuencia del crecimiento de todo lo más. Acá lo importante es la conexión que vamos a tener entre la región oriental y la región occidental, la posibilidad de circular en una vía rápida, segura, de manera constante, y bueno, ingresar al Chaco y permitir el acceso. En este momento hacemos el recorrido ingresando al Chaco. También sigue muy importante lo que es el ingreso del Chaco a Asunción por una carretera con niveles de seguridad, con amplitud, con velocidad, con elementos de confort que nos permiten a nosotros disfrutar todo esto. El próximo 1 de marzo quedará habilitado oficialmente este nuevo puente Héroes del Chaco, que contará con una bicicenda, banquina, dos carriles por lado y una peatonal. En estos momentos se están trabajando ya los detalles finales para la entrega de la obra, que cambiará definitivamente la postal de ingreso y salida al Chaco paraguayo. Hoy estamos haciendo el recorrido en la etapa final del puente, previo a la habilitación. En este momento recorremos alrededor sobre el viaducto de acceso al Chacoí. Estos son 1.500 metros de viaducto ubicados sobre la planicia del río Paraguay, donde vemos la estructura totalmente terminada. Dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, señalizado totalmente. Está toda lista la iluminación solar para todo el recorrido del tránsito vial, a lo largo de los 7 kilómetros de la obra. Las sendas peatonales, las bicicendas están terminadas. Estamos haciendo trabajos de terminación y en prolijamiento de juntas, de sistemas, de dar todo. Pero como vemos, amplitud. Hoy estamos en condiciones, se observa claramente, que estamos ya en la terminación y los puntos finales. El puente de Eros del Chacoí tiene aproximadamente 8 kilómetros de extensión. Inicia aquí sobre la ruta 9, Remanso Falcón. Y este es el viaducto que interconecta tanto la entrada como la salida para esta obra. ¿Cuáles son los rulos que tiene y cómo serían? Bueno, tenemos cuatro rulos aquí. Tenemos un rulo, si estás viniendo a Asunción, tenés que tomar el rulo derecho para irte hacia Remanso. Si estás viniendo desde Remanso, tenés que tomar el rulo izquierdo, subir al viaducto para entrar e irte hacia Asunción. Si estás viniendo desde Clorinda, tenés que tomar este rulo derecho y así ingresar a la obra. Y también, si estás viniendo a Asunción y querés irte hacia Clorinda, tenés que subir este viaducto y tomar el rulo derecho para irte hacia Clorinda. Los responsables de esta obra también respondieron a los cuestionamientos sobre el peso total de carga que puede soportar este puente. Hemos terminado con las pruebas de carga, hemos terminado con las pruebas de carga dinámica, la prueba de carga estática, la verificación de tensores. O sea, todas las obras estructurales y los elementos que pide el contrato se está cumpliendo. Se está trabajando con los trabajos de limpieza, de señalización, de implementación de todo. O sea, ya tenemos, por ejemplo, el 100% de la iluminación instalada, estamos trabajando en iluminación ornamental, estamos trabajando en los trabajos de las defensas, de los distintos frentes. O sea, estamos bastante completos y bastante avanzados en todo. Podemos tener la certeza de que la estructura del puente aguanta porque durante la construcción nosotros tuvimos la máxima carga que soportó la estructura. Cosa que no se va a volver a repetir porque una vez que se estaba construyendo, no estaba conectado al puente y estaban los carros avance y la sobrecarga del peso propio de la construcción. En donde aproximadamente teníamos unas 200 toneladas puntuales en los extremos y soportamos las máximas deflexiones durante la construcción. Una vez que unimos el puente, o sea, esos encofrados, esos pesos se extrayeron, se sacaron de ahí y ya no volveremos a tener esa máxima carga, ¿verdad? Entonces, si durante la construcción se efectuó correctamente, ya no volveremos a tener esa carga, podemos tener certeza de que la estructura del puente es segura, ¿verdad? Una gran cantidad de profesionales hizo posible esta obra que permitirá que miles de personas crucen de manera rápida a ambas regiones de nuestro país.